Justin Bieber se vuelve a pelear para salvar a una mujer maltratada El cantante canadiense es habitual protagonista en trifulcas y peleas, así como desprecios a sus fans, pero esta vez ha intervenido en una pelea muy legítima Bieber, según informa la cadena americana TMZ, se encontraba en el famosos Festival Coachella 2018, cuando, en un acto heroico, intervino en una pelea en la que un hombre, supuestamente bajo los efectos de las drogas, intentaba estrangular a una mujer que finalmente resultó ser su expareja Él la agarró por el cuello y no la soltó Justin y su amigo comenzaron a gritarle al tipo que la dejara ir, pero él solo les gritó que se alejaran, aseguran los testigos del suceso A continuación, Justin Bieber decidió tomarse la justicia por su mano, le propinó un puñetazo al hombre y lo empujó para, así, liberar a la mujer El individuo fue expulsado del recinto, se acercó al coche del cantante y comenzó a golpearlo, en ese momento, las autoridades procedieron a su detención La mujer no puso ninguna denuncia por agresión